Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos en el mazo del suscriptor. Hoy os traigo dos mazos de amenaza de Diego Villar. Muchísimas gracias por haberme los enviado. Son con combinaciones de colores distintos. Uno es Mardu, el otro es Grixis. Pero antes de eso, os quería mostrar justo lo que me ha salido en las ofertas de la tienda de MagiCarena hoy, precisamente. Y son las banderas de todos los países, con un 50% de descuento. De hecho, yo no sé si ahora mismo se podían siquiera comprar, ¿vale? O sea, no tro mucho en la tienda, pero en la tienda sabéis que últimamente todos los días hay ofertas y en algunas ocasiones las ofertas son en plan... Me llegan aquí desafíos justo en este momento. Las ofertas a veces son incluso en plan de, pues, dinero gratis directamente, o gemas gratis, o cosas por el estilo, ¿no? Sobres a precio reducido, estilos de cartas... Y a veces ponen también protectores, ¿no? Que llaman a veces también, o fundas, que solemos decir en España. O micas, también he oído la expresión, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ya sabéis, los reversos. En otros juegos de cartas lo llaman directamente reversos. La parte de atrás de la carta, pues, tenemos de Brasil, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia, supongo... España... Perdóname que no viese el programa de Sheldon, de diversión con banderas, pero... Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra... Estados Unidos, ¿vale? Vamos a pillar las de España, ¿no? Vamos a pillar las fundas de España. Voy a pillar las con oro porque tengo 4.000 gemas. Fijaos, justo tengo 4.000 gemas porque en unos días, en 5 días, sale Historic Anthologies 3, que es la nueva mini expansión de 27 cartas para Historic y vale 4.000 gemas. Así que si me gastase las gemas no me llegaría. Así que voy a pagar oro, que oro tengo de sobra, y nos compramos las funditas de España. Ahí estamos. Para que luego se diga que no soy un patriota. Venga, vamos a mostrar los mazos, vamos a ver cómo son. Tenemos la versión Grixis, la versión Marduk. Creo que es mejor la versión Marduk. Por eso, vamos a empezar con la Grixis, ¿de acuerdo? Hacemos un pequeño detect, echamos unas partiditas. Os dejo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado de los dos mazos para que los podáis exportar a Magic Arena. Y bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelven. Obviamente no van a ser mazos competitivos, como él mismo me comenta en el correo. Son mazos que van a tenerlo difícil contra control, lógicamente. Pero bueno, aún así vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. A ver, esta es la versión Grixis, es decir, azul, roja, negra. Creaturas clave de este mazo son Cruzada Puño Tormenta. Es la mejor criatura con amenaza seguramente de todas, porque es la que te permite robar cartas extra cada turno y hacer daños extra. junto, bueno, a la nueva razón realmente de querer jugar amenaza. Realmente la carta de decir mazo de amenaza es raptor del laberinto por 2, 1, 2, 2, que tiene amenaza, pero que siempre que una criatura que tú controles con amenaza sea bloqueada, obliga al defensor a sacrificar una criatura, ¿vale? Además de que pagando solo 2 de maná, dopa con un más 1 o más 0 a todas tus criaturas con amenaza, lo cual está guay, ¿no? Así que muy interesante. Luego, Removal, 4 actor desarmado, excelente Removal, ningún tipo de pega, es prácticamente el mejor Removal del formato ahora mismo y lo va a ser durante mucho tiempo. Y para quitar cartas al oponente de la mano, es decir, disrupción, lo que solemos llamar disrupción, llevamos 4 barros de pensamiento, pues es una carta excelente también. Así que bueno, ya veis, nos llevamos cartas de coste 1, pero sí que llevamos una playa de cartas de coste 2, ¿no? En el coste 3 tenemos Danzarina del laberinto, que es una carta que, a ver, es una carta más paralimitado. ¿Pero qué es lo que pasa? Joder, que es que en este mazo al tener la posibilidad de dar amenaza, le vas a dar amenaza siempre, lógicamente. Amenaza con toque mortal se lleva muy bien. Y en algunos pairings, mazos de monorrojas y otro estilo, el vínculo vital también lo vas a agradecer un montón. Así que es una criatura muy versátil y en este mazo va de lujo. Yo creo que siempre vas a elegir amenaza, la única duda es si toque mortal o vínculo vital, dependiendo un poco del emparejamiento. Luego tenemos 4 copias de pesadilla perseguida, que es la pesadilla de los mazos de control, porque en el tercer turno que te pongan un 4 o 5 en mesa con amenaza es muy tocho. Digo contra control porque su habilidad es mala contra mazos de criaturas, dado que le da toque mortal a una criatura del rival. Le da un contador de toque mortal a una criatura del rival, entonces si el oponente tiene varias criaturas y tal, te va a fastidiar un poco. Pero ojo, tiene amenaza este bicho, es decir, va a ser difícil que otro bloqueen, necesitan como mínimo 2 criaturas para poder bloquearlo. Es decir, por 3 de mana tienes un bicho que pega de 4, básicamente eso sí que aguanta 5. Contra control está guay, contra criaturas podría ser mejor, pero si fuese mejor sería mejor que un Yuzan. Ah, y Samu, este Usma es Samu, ¿vale? No puedo jugar, no puedo jugar, lo siento, estoy ahí grabando un vídeo. Bueno, seguimos con vincula aullidos. Sonoro es la otra carta que da sentido al mazo, ¿vale? Por la amenaza, ¿no? Por 3 es un 2-2, que cada criatura que controlas con amenaza no puede ser bloqueada, excepto por otra criatura más adicional. O sea, amenazar quiere decir que no te pueden bloquear con una criatura, tienen que bloquearte con 2, ¿vale? Pues con el vincula aullidos te tienen que bloquear con 3. O sea, es como decir, prácticamente mis criaturas son imbloqueables. Y de hecho, cuando te bloquean, si tienes el raptor del laberinto, está el defensor obligado a sacrificar criaturas. O sea, es decir, estás haciendo un poco como el mazo de las imbloqueables, entre comillas, ¿no? En el coste 4 tenemos, mira, esta es la razón de llevar azul, realmente. El Atris es con azul, pues una excelente criatura que tiene amenaza, ¿no? Por 4, 3-2 amenaza. No está mal del todo, pero sobre todo lo interesante de este bicho es la ventaja de cartas que te aporta, ¿no? Es una carta que recuerda a la mitiquísima, legendarísima Factor Fiction, realidad o ficción. Una carta que era... ¡Uy! ¿De qué bloque era Factor Fiction? ¿Del bloque de invasión, puede ser? O era anterior al bloque de... Era del bloque de máscaras de Mercadia. Ya ni me acuerdo de qué bloque era. Vamos, de hace muchísimos años. Estamos hablando del año 2000, más o menos, 99, 2000 o por ahí. Una carta que fue, pues, el mejor robacartas durante una década en el juego. O sea, me acuerdo cuando... Yo estuve unos años sin jugar, entre el 96 y el 2002 aproximadamente. Esa época yo no jugué. Le ocurre a mucha gente, ¿vale? Estos periodos de no jugar. Y cuando volví, yo volví con la idea de que el Ancestral Record era el mejor robacartas del juego, ¿no? Y volví y vi Factor Fiction y dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que me estáis container? Bueno, el caso es que recuerda un poco a ese estilo de carta porque le da al oponente la opción de elegir qué cartas te pone en mano o qué cartas... O digamos, le obliga al oponente a hacer montones, ¿no? Dos montones con sus peculiaridades que lo hacen un poquito distinta a la Factor Fiction. Luego lleva también un par de copias de conexión tentativa porque en este mazo se juega por un maná rojo nada más, ¿vale? Es un amenazar que solemos llamar, ¿no? Le quitas una criatura al rival, la endereza, le da prisa y luego al final del turno se la devuelves. Pero por un solo maná... O sea, no es una buena carta. En general estas cartas no suelen jugarse en mazos normales de base. Pero en este mazo que lo puedes coger por un solo maná, dices, ojo, por un solo maná vamos a probar. Me la voy a coger, tu criatura. Vale, y un par de copias de Niña Masacre que contra criaturas es brutal. O sea, limpias la mesa y te quedas con un 4-4 amenaza en mesa. Está guay, ¿no? Contra control pues no hace mucho, ¿no? Lógicamente, porque por 5-4-4 es poco contra control. Pero, bueno, por eso solamente llevamos dos copias. Y por último, para rematar la faena, pues un par de filogascuas. No os comento las tierras porque las tierras son bastante obvias. Las tierras grixis, azul, rojas, negras, todas enderezadas. No lleva... Digo, no lleva ni templos, ni lleva ningún tipo de tierra que pueda entrar girada. Ni siquiera tampoco los castillos. Es razonable, ¿vale? En este tipo de mazos. Con tres colores, un mazo supuestamente agresivo en el cual quieres gastar todo tu maná todos los turnos, ¿verdad? Y como decía Filoasqua, que no he hecho demasiado hincapié en ello. Pero vamos, es que no hay mucho que hablar ya de Filoasqua. Es una de tus win conditions. A veces una partida que parece que no puedes ganar, haces... Anda, mira, filoasqua, pues tómate la juego y gano. Bueno, así que... Venga, vamos a probar este mazo. Vamos a echarnos unas partidillas. Y vamos a jugar con la versión grixis primero. Y a ver qué tal, a ver qué tal va. Ya digo, no... Somos conscientes de que es un meme deck. O sea, es un mazo de amenazar. Salvo que cambie mucho el metajuego, salvo sorpresa mayúscula. No es un mazo tier 1, ni competitivo, ni mucho menos, ¿no? Pero para divertirse sirven. Bien, habría agradecido salir nosotros, pero no se puede elegir. Jugamos contra un mazo de humori, es decir, un mazo plagado de criaturas y con verde y rojo, ¿eh? Ojo. Saliendo él, lógicamente, pues siempre vas a tener una desventaja, ¿no? Es obvio. Sobre todo sabiendo que es un mazo de criaturas, esta pesadilla perseguida es un poquito peor. Ya se pone interesante la cosa. Nada más empezar. Y realmente tener en mesa la cruzada Puño Tormenta para empezar a robar cartas extra. Lo cual casi seguro que no nos va a beneficiar demasiado. ¿Será un mazo de dinosaurios? No, humori. Y es que, claro, es que raptor es muy bueno. Esta carta yo no sé cómo no se juega más porque hay muchísimos mazos que la van a aprovechar un montón. Vale, aquí ocurre algo curioso. Y es que el rival ha decidido no atacar con el raptor. Me parece un poco extraño. Vamos a matar a este humori, que es la mejor carta del rival. Aunque solo sea por eficiencia de manada, cuesta 4, ¿no? Hacen más o menos lo mismo. A ver, puede que lleve algún dinosaurio el rival. No creo que lleve muchos dinosaurios. Pero sí, puede que ahora nos haga, toma, Ceratops con prisa, pimba, y nos mate. No mal que nos hemos robado otro remopal. Si llevásemos la cuarta tierra. Onda, lleva también Clozis. Pero aparente lleva un mazo fantasía, ¿eh? O sea, guau, destruye gemas. Nos viene genial. O sea, un destruye gemas al vacío, sin rompernos nada, sin sacarle ventaja. Es como... Meh. Meh. Un poco malo y tal, ¿no? No sé si mata... Es que, fijaos, estos dos por uno es lo que quiero decir, ¿no? Obviamente voy a esperar a su turno para tirar el acto desalmado. Por si se le ocurre montar one more time sobre el destruye gemas. Clozis es bueno, ¿eh? Otra carta que sorprende que se juegue poco. Quizás, a ver, la combinación de colores grul ahora mismo es que no es muy popular. Y es curioso porque el mazo grul, la grul fires, la grul de fuegos de la invención, que podría aprovecharlo. Lo que pasa es que la grul de fires, la grul de fuegos, lleva cajera. Lleva la cajera. La cajera del mercadona la lleva de compañero. Y le impediría jugar Clozis. Not bad. Un 6-6. Antimaleficio, por cierto. Vale, de momento no hay ninguna razón para que yo mueva ficha antes que él. Aquí tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema es que ya nos puede hacer doble block con el Ferox y el Arribor Arbóleo. Ese es un pequeño problema. Nos podríamos comer este ataque y matarle uno de los dos bloqueadores. Pero ¿sabéis qué? Creo que no nos lo podemos permitir. O sí. Bueno, podemos jugar el segundo Raptor. Entonces tiene que sacrificar dos bloqueadores. Venga, sí, sí, vamos a ello, vamos a ellos. Le destruimos el destruye gemas este. Por lo cual hacemos el 2x1. Jugamos el Raptor y atacamos. A ver si lo hacemos una carta de coste 2 justo. Eso es lo que está. O una carta de coste 3. O sea, una tierra para poder jugar carta de coste 3. Pero esto va a la mesa ya. Entonces al haber dos Raptors, si él bloquea, tiene que sacrificar dos criaturas al bloquear. Ahí está. No bloquea porque tendría que sacrificar dos. Y entonces ahora nosotros podemos jugar bicho con toque mortal y amenaza. De tal manera que no podría atacar con el Ferox. Me estoy empezando a dar cuenta. La duda es si vínculo vital o amenaza. Pero vamos a apostar por la amenaza. Vamos a apostar por la amenaza por si él no ataca. Que yo tenga también un atacante. Estoy empezando a ver la fortaleza del mazo. La fortaleza del mazo es que empieza a atenazar al rival. Es decir, a impedirle bloquear y a dificultarle también mucho atacar. Por esta carta precisamente de Anzalina de la Verna contra criaturas. Vale, destruye gemas que lo juega ya como criatura directamente. O sea, sin mutar, quería decir. Vale, aquí nos regala el 6-6. Vamos a bloquear, que es una Grull, ¿sabes? O sea, y tiene un Clotis y puede tener... Puede tener cosas, puede tener filoascuas y movidas, ¿no? Entonces, además, como ha jugado y destruye gemas antes de atacar, yo ya sabía... Anda, vuelve a mutar. Vale. Es lo que decía antes, él no puede bloquear. Pues no debe, vamos. One more time, podemos hacer doble hechizo. Él no puede bloquear. Ah, bueno, ¿podríamos hinchar y no ganar? Ah, sí, hemos ganado. Él está como... Tendría que haber bajado tierra. Tendría que haber bajado tierra, pero bueno. Más uno, más cero. A todas las criaturas con amenaza. Creo que lo hemos ganado, entonces. Ah, solamente una vez por turno. Es que no le he leído el texto. Vale, no. Es que tendría que haber bajado tierra y haberle ganado. Aquí me he equivocado yo. Me he equivocado yo totalmente. Vale, vamos a... A jugar esto y tierra girada. Habíamos ganado una partida, ¿eh? Habíamos ganado una partida. Es que me he aturullado. Se me ha ido la olla. Si hubiese jugado la montaña, le habríamos podido dar más uno más cero dos veces a los bichos y haber ganado. No he estado atento. No he estado atento a eso. Ha sido un fallo un poco tonto. ¿Veis? Ahora le hemos regalado la partida. Habíamos ganado una partida anterior, ¿eh? La hemos ganado. Así que consideradla como victoria. Solo que no estaba... Me he distraído. Bueno, me ha gustado mucho el mazo, ¿eh? Me ha parecido muy bueno. Realmente, te digo, la partida... Contadla como que vosotros la habríais ganado, ¿vale? Yo no. Yo no porque soy un despistado. Pero vosotros sí la habríais ganado, así que contadla como ganada. Como que el mazo no es malo contra criaturas. Él no podía ni atacar ni bloquear. Y le teníamos bastante atrapado, bastante pillado, ¿no? Así que me ha gustado mucho. Vamos ahora con otra versión. Vamos con la versión Mardu. La versión roja, blanca, negra. ¿Vale? Misma idea más o menos. Cambiar un poquito las criaturas, ¿vale? Pero vamos a comentarlas igual que antes. Entonces, por cierto, opta igual por llevar un quitacartas. Igual que antes llevábamos. Borrar los pensamientos gracias al color azul. Ahora lo que damos es coacción. Dado que no tenemos azul, pues tenemos que optar... A ver, hay varios quitacartas en el formato. Pero ha optado por coacción. Me parece correcto. Me parece que es más barato. Por tanto, rellenas mejor la curva de mana. Lo cual es muy importante. Y también en el coste 1, pues, felino del terror. ¿Vale? Otro bicho con amenaza. Que puedes sacrificar criaturas para ponerle 2 contadores más 1 más 1. Ojo, 2 contadores más 1 más 1. Que no es solamente un contador más 1. Que son 2. O sea, que crecen muy rápido. Y un par de choques random. Me imagino que sobraba el hueco. Hacía falta algún removal extra. Y decidió meter un par de choques. En el coste 2, lo mismo. O sea, 4 cruzadas puño-tormenta. Y 4 raptors de laberinto. Y luego de removal. Pues seguramente el otro mejor, casi mejor removal del formato. Que es tácticas desesperadas. Que te hace perder vidas si no tienes un humano. ¿Esto lleva algún humano? Esto es humano, ¿vale? Si la cruzada puño-tormenta es humano. Y el vínculo a huyidos también es humano, ¿vale? Pero es muy probable que tengas que pagar vidas cuando utilices las tácticas desesperadas. La ventaja, joe. Que por solo 2 de maná, a ver si instantáneo, exilia cualquier criatura. No solamente la... O sea, no la destruya la exilia. O sea, que es bastante, bastante, bastante bueno, ¿no? Coste 3. También tenemos pesadilla perseguida. El 4-5 por 3 de maná, que es muy bruto. Y esto me llama la atención. Pero claro, es que dices que con blanco, con blanco-negro, pues... O sea, en esta versión Mardu, ¿por qué no llevar Kunoros, no? Que es bastante, bastante potente, ¿no? O sea, no se juega nada esta carta, pero es que es muy buena. Lo malo es que es legendario. Lleva 4 copiazas de esta carta. Vamos a ver. Por 3 es un 3-3. Vigilancia, amenaza, vínculo vital. O sea, excelente, ¿no? Y luego, además, las cartas de criatura en los cementerios no pueden entrar al campo de batalla. Por tanto, no te pueden jugar un Uro desde el cementerio, un Croxa o cosas por el estilo. O no te pueden hacer un Reanimar desde el cementerio al juego. Por ejemplo, los gatos tampoco vuelven. Es que esta carta es muy bruta en el formato. Hay muchos mazos que los crujen, ¿no? Y además dice que tampoco puedes lanzar hechizos desde el cementerio. Como, por ejemplo, los hechizos de recarga, ¿no? O sea, de Jump Start. Que tenemos, por ejemplo, de Gremios de Ravnica, ¿no? De esa habilidad de jugar cartas desde el cementerio. Y hay bastantes cartas que se pueden jugar también desde el cementerio de ese estilo. Además, también cuatro vínculo al vidrio sonoro. Y, por último, pues un par de copias de SnapDucks, ¿vale? SnapDucks por cuatro es un 3-5. Daña dos veces. O sea, es muy bruto. Pero además, lo puedes mutar. Y si lo mutas, hace cuatro daños a una criatura o Planeswalker y ganas cuatro vidas. Por cinco de mana y se muta, ¿vale? El caso es que puedes convertir, pues, algún bicho de estos en algún bicho de los pequeños. Por ejemplo, este, con contadores más uno, más uno, lo haces crecer. O sea, es decir, los contadores se quedan. Si esto tuviese dos contadores más uno, más uno, y mutas sobre él el SnapDucks, el SnapDucks sería un 3-5 con dos contadores más uno, más uno. Por tanto, sería un 5-7. Daña dos veces. Que hace cuatro daños y ganas cuatro vidas a una criatura o Planeswalker. Súper bruto. Igual que antes, os dejo el mazo en el listado completo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y lo que vamos a hacer, pues, igual que antes, vamos a jugarlo. Muy parecido al anterior. Perdonad la partida anterior, que me he despistado. Teníamos daño letal y no he jugado a la tierra y no he podido hacer daño letal. Pero digo que cualquier persona normal, que no sea yo, esa partida la habré ganado. Lo digo para que valoréis un poco la posición del mazo, ¿no? El mazo del rival era también un poco raro. Una grul ahí, una grul con cartas un poco random todas, ¿no? No eran malas, porque, claro, eran todo cartas buenas, eran todo raras, míticas, así, cartas poderosas y eso. Pero sin una sinergia muy clara, ¿no? Vale, problema. No tenemos el mana negro. De hecho, tenemos que hacer... No tenemos ni siquiera el doble negro para estas dos, ¿eh? O sea... Estoy cerca de hacer mulligan con esta mano. Vamos a hacer mulligan con esa mano. Esta es igual, pero con los tres colores y con dobles negros para los hechizos de costa de venero. Nos la vamos a quedar y tenemos que elegir si nos quedamos Kunoros o Pesadilla Perseguida o la coacción, ¿no? Estoy un poco ayudando entre las tres. Fijaos, esta y esta se pisan un poco. No sabemos a qué nos enfrentamos porque el rival no tiene compañero, así que no tenemos información. Venga, vamos a apostar... No. El Kunoros es legendario. Llevamos cuatro copias y vamos a jugar una cruzada puño-tormenta de segundo turno. Es muy probable que encontremos un Kunoros adicional y no podamos jugarlo, ¿vale? Si nos quedamos ese Kunoros. Así que creo que lo más inteligente en ese sentido, por eficiencia, sería salir de esta manera. Y así tenemos una buena curvita. Vale. Tiene dos fuegos de la invención y una espiral de crecimiento y el Bramido del Carnarium. Un solo mana negro, pero lo puedes jugar con los fuegos. Le vamos a quitar el Bramido del Carnarium. Quizás le podríamos haber quitado la espiral de crecimiento a la que lo pienso, porque la espiral de crecimiento le va a permitir jugar fuegos de la invención de tercer turno. Y esa jugada es buena. Es buena. Y darle cartas con la cruzada puño-tormenta a un mazo de fuegos también es peligroso. Pero bueno, venga, vamos a darle. Yo he dicho antes que me parecía mejor la versión Mardu, ¿vale? Pero después de haberla jugado antes, la versión Grixis, me ha gustado bastante. No ha robado la cuarta tierra. Hemos tenido mucha suerte. Esto no nos va a pasar siempre. Podríamos hacer segunda cruzada puño-tormenta más ferino del terror, pero como es posible que lleve clarín ensordecedor, vamos a meter pesadilla perseguida que se salta el clarín, ¿vale? Para asegurarnos de que no nos hace ahora... Bueno, del momento no hemos visto mana blanco por su parte, ¿eh? A lo mejor lleva rasgar el cielo, ritual de los yin, cosas así. Vamos a ver qué nombra con esto. A ver, ahora mismo ya es tetra con Lord. Ha acertado. Ha nombrado Uro. Uy, el Kunor es lo que os decía. Lo vamos a jugar, de hecho. Para que no pueda jugar el Uro desde el cementerio. Si ahí le hemos crujido, le hemos crujido. Vamos a ver si no tiene un removal. El cementerio no tiene nada. Bueno, el silver, a mí no el carnarium. Pero no nos mata prácticamente nada. Voy a ir a por su total de vidas, ¿eh? Es que estamos a un ataque de ganar la partida. Esperemos que no robe removal masivo ahora mismo. A ver, el mazo del rival sí es un mazo competitivo. Es un tier... No voy a decir tier 1. Porque no es una versión de las que lleva compañero. Que a mi juicio son las mejores del formato. Y además lleva, pues eso. Una tetracolor, verde, azul, roja, negra. Sin blanco. Parece ser, vale. Parece ser porque a lo mejor me estoy equivocando. O sea, un... Nada, tiene pinta verde, azul, rojo, negro. Parece casi seguro. Ha recuperado el bramido del carnarium igualmente. Tendrá otro bramido. Aún así no mata la pesadilla perseguida. Aunque tenga... Aunque tenga otro bramido. No. Lo ha jugado desde la mano para ganar 3 vidas y no morir en el siguiente ataque. Si robásemos el raptor, el que da más 1 más 0 pagando 2, nos falta mana rojo para poder jugarlo y activar su habilidad. Vale, veamos. ¿Qué es más inteligente en esta situación de partida? Pegamos de 7. Voy a ir de nuevo por su total de vidas. Hay que tener mucho cuidado con lo que tiene en el cementerio, el rival. Voy a meter la cruzada puño-tormenta en mesa. Y... Yo diría que no hace falta que metamos nada más en mesa. Vamos a ver qué es lo que roba. Vamos a ver qué es lo que juega. Con Kunoros en mesa no puede jugar Uro, ¿vale? Se la juega a la Tamillo. O sea, por decir, del cementerio tampoco puede recuperar nada. Agente de la tradición ha fallado. Al cementerio han ido 3 tierras y unas bajas de la guerra. Así que ahora es cuando el oponente concede. No, no concede porque se la juega a una segunda Tamillo. En busca de ese agente de la tradición, supongo, ¿no? Que tampoco gana con él. Y ha fallado one more time. Oye, pues hemos ganado contra un mazo. No voy a decir tier 1, ¿vale? Porque no es la típica. No es una Jorion-Luca de esta de Fuegos de la Invención. Que yo diría que esa sí que es tier 1 clarísimamente, ¿no? Así que, bueno, dos partidas, dos victorias. La primera moral, aunque no legal. Está moral y legal. Me ha puesto mucho el mazo. Vamos a echar otra partida más. Vamos a echar otra partida. Ha tocado con este. O no, o le damos... No, ya nada. Le iba a decir, le damos la revancha a la Grixis que he regalado yo la partida de una partida ganada. Es que da mucha rabia perder así de esa manera. Es porque juego más para divertirme que para ganar y a veces pues dejo pasar esas victorias regaladas, ¿no? Eso sí, hemos jugado tres partidas y no hemos salido ninguna de las tres. Pero ya sabéis que es la tónica general en el canal. Lo podéis comprobar vídeo tras vídeo. Y tenemos otra vez una mano... Me la voy a quedar porque tenemos un buen drop. O sea, tenemos un buen hechizo de coste 1. Sale él, por tanto robamos dos cartas antes del turno 2. Y es posible que robemos carta de coste 2. Perfecto, perfecto. Ya está. Ya hemos acertado. Así que vamos con ello. A ver qué tienes en mano. Espero que tenga un counter y se lo quitemos. Uh, justo. Zash. Dos choques, palabras aladas, optar. Está claro que es una Grixis con creatores voladoras, ¿verdad? Llevará dragonada y cosas por el estilo. Pues, a ver, nos matará la cruzada puño-tormenta, ¿vale? Pero no nos matará la pesadilla perseguida ni el Kunoros. Este mazo es posible que tenga algún hechizo que juegue desde el cementerio con la habilidad de recargar. Es posible. Estaría gracioso que fuese así. Aquí lo que os decía, que nos va a matar la cruzada puño-tormenta. Pero, no me importa. Se la ponemos en bandeja. Venga, tírale un choque, sé feliz. Que se vaya gastando las chispitas. Luego se arrepentirá cuando vea un 4-5 o un 3-3 vínculo vital. Porque yo creo que le merece la pena incluso el doble choque a un Kunoros. Es que esto no lo mata ni con doble choque. Ahí está el dragonada. Mira cómo sabía yo que le iba a llevar. Lógicamente, o sea, un mazo dice todo el rojo con esas cartas. Vale, vamos aquí a pagar dos vidas. Vamos a meter el Kunoros ahora que está giradillo. Este 3-3, vínculo vital, toque mortal, vigilancia. Va a ser muy importante. Y fijaos la combinación de cartas que tiene. Que tiene choque, palabras aladas. Va a robar cartas. O sea, esta dragonada va a crecer. Más nos vale robar una anticriaturas pronto. Ojo que la anticriatura es que tenemos en este mazo. No mata a dragonada. Solo le quita contadores. Y tiene dos. Menos mal que tenemos el Kunoros. A ver si hacemos así. Necesitamos mana negro. Vamos a pillar mana negro aquí. Lo dedico más que nada para dopar con el raptor. No voy a jugar cruzada puño-tormenta porque nos va a matar a nosotros. Le va a dar a él ventaja a la hora de ganar la partida en la carrera de vidas. Le doy más 1-0 a las criaturas con amenaza. Y pegamos de 4 y ganamos 4 vidas. Hay que contrarrestar un poco este poder de pegada que tienen estas dragonadas. Oye, me está gustando mucho el mazo de amenazar. Me parece que tiene cartas muy competentes. Y que en conjunto es sinérgico. Está bien. Tanto la versión grisis de antes... Ah, bueno, tenía un segundo choque. No sé por qué no he recordado. Pero bueno, así es la vida. Vamos a ver. Pensemos. Creo que la cruzada puño-tormenta, como digo, es un peña arriesgada. Darle a nuestro rival hechizos. Hechizos extra. Y pagar 2 vidas para meter... Venga, va. Vamos con ello. Vamos con esa cruzada puño-tormenta. Es que tenía que pagar 2 vidas. Para jugar el gato o para jugar la cruzada puño-tormenta. Pues para eso jugar la cruzada puño-tormenta me la juego un poquitito. Total, robamos primero en nuestro turno y luego... O sea, es decir, como robamos en nuestro turno, tenemos más posibilidades de aprovecharlo. Vale, él de hecho ha decidido matarnos la cruzada puño-tormenta directamente. Vamos a ver su última carta de la mano. Porque como sea un choque y nos mate el cunoros... El cunoros es la clave para no acabar perdiendo esta partida. Automáticamente. Va a atacar con la que tiene toque mortal y con la que no tiene toque mortal. Ah, 2 bichos con amenaza no puede bloquear. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta de que no puede bloquear. No se ha dado cuenta de que no puede bloquear. Decide conceder... Tampoco es que fuese a perder por ese error, ¿vale? El oponente ha cometido un error, tal... Pero todavía no había perdido, ¿no? No es crucial, ¿no? Como mi error de la primera partida, que sí nos ha costado la partida totalmente. Bueno, el caso es que... Ya veis, me voy a ir a la cama esta noche durmiendo a dormir pensando en el error que he cometido. Encima lo he grabado en vídeo y encima lo voy a subir. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Hay muchos vídeos que... Por cierto, ya que estamos terminando el vídeo y tal... Hay muchos vídeos que grabo y que luego no acabo subiendo, pues porque no quedan bien, porque salen... Es que esto al final lleva mucho trabajo al día, ¿no? Y hay muchos vídeos que me tiro muchas horas grabando y... Y hay a veces errores y a veces hay un error de grabación, de audio, de vídeo, de mil cosas que pasan. Alguna vez he subido algún vídeo con errores de audio o de imagen o de lo que sea. Pero es una cosa que me arrepiento de haberla hecho alguna vez, la verdad. O sea, porque es contraproducente para la calidad del canal, ¿no? Me gusta mostrar una buena calidad. Tanto de partidas como de vídeo, como de sonido, como de todo, ¿no? Pero algunas veces me estoy exigiendo demasiado trabajo, me estoy exigiendo desde hace 3 o 4 meses. Me exijo demasiado esfuerzo, sacrificio y tal. Y a veces he subido... Por subir contenido, quiero decir, por subir los dos vídeos diarios prometidos, por hacer el directo de Twitch todas las noches. Y digo al final, es que no me da la vida. Entonces, a lo mejor, de aquí en adelante me voy a intentar tomar todo con un poquito más de relax, bajar un poquito el ritmo de sacrificio, de esfuerzo y de trabajo. Simplemente para divertirme más y no preocuparme tanto. Y además eso, que si grabo mal un vídeo y lo borro no pasa nada, ¿no? Porque hay otras veces que digo, es que llevo todo el día y encima ahora este vídeo se ha estropeado, lo subo y ya está. Voy a intentar evitar que eso vuelva a ocurrir, es lo que quiero decir. Bueno, sabéis que todos somos humanos, ¿no? Y yo más que ninguno. Bueno, en cualquier caso, me ha gustado mucho el mazo, ¿eh? De amenaza. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Seguramente lo vaya a seguir jugando. Así que muchas gracias a Diego por haberme enviado el mazo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.